mi gente dice iba a tirar este cómic de static del 1993 hasta el 1907 aquí en pan en estudios como pueden ver para el día de mañana febrero 16 2022 este cómic no es tampoco de que un cómic que vale mucho en lo físico pero me encanta cómo se ven los cobres que se lo voy a enseñar ahora tenemos el común que va a ser la regresa de un 40% luego tenemos el oncomun con una rareza de 30% este cover oncomun me parece lo de bb con el background gris y solamente el nombre del cover a color tenemos el raro el raro es un 15% y este cover también está en lo físico porque lo he visto lo que es el raro y el común los dos esos dos covers lo he visto en el físico tenemos el epic el epic es un 10% me encantó me encantó en verdad como se ve porque como que tiene el traje y tiene un abrigo y este coche a ese superhéroe le gusta usar gorra que es un superhéroe que veo así tenemos el legendario en dar y es un 5% solamente de este cover cover más o menos ahí se ve bien interesante pero me gusta más el epic pero claro como van a ser menos del legendario va a ser más caro va a tener más valor estamos aquí en gold collect en gold collect aquí podemos ver el cómic físico de 1993 static número 1 y vemos que un 9.6 se ha vendido por 200 dólares así que no es tan tan así caro ven un 8 en 36 está un poco tan barato pero no es tan caro así y como pueden ver el cover que les dije a ustedes del raro que también se está vendiendo mira este está vendiendo 200 tenemos aquí que la gente está apostando 59 y 58 se ha vendido bueno mi gente y mi predicción para este cómic de dice cuesta 9 dólares con 99 casi 10 dólares cuesta este cómic es un poco más caro que los que los de viví porque en viví estos cómic que no son así que tienen un valor tan grande siempre son 699 estos los que tienen el valor poquito son 999 y hasta lo que son grandes creo que tienen un precio y no han cambiado precios como en viví que le cambian el precio pero el común el común va a estar el primer ambiente va a estar bajando en los 6 dólares creo que se va a quedar alguna gente lo vende en 4 yo creo que en la cantidad de 4 es bueno para uno poder comprarlo en mi opinión en los consejos financieros y creo que se va a quedar en sale el común el común va a estar por abajo de los 5 dólares porque no me gusta cómo se ve en verdad el cover es bien importante la cantidad también pero este tiene cantidad grande y también el cover no es tan bonito el de común porque es el cover original luego tenemos el raro el raro también es un cover original pero no es el cover más viejo el común es más viejo cuando salió al físico así que el raro como va a ser una cantidad menor pienso que va a estar a retail va a estar ahí mi mito en los 9 dólares 10 dólares va a estar raro luego tenemos el luta raro si no me equivoco me gustó bastante el cover es el cover que más me gustó este superhéroe tiene el poder del rayo y eso en verdad no lo conozco mucho me gustó la gorra como se ve el abrigo que tiene tiene flow este superhéroe ese yo lo veo por los 50 dólares la venta va a comenzar seguramente alto 60 luego van a estar bajando creo que 50 21 luego van a estar bajando dependiendo como la persona lo vea en este cover pero en verdad me gusta y luego tenemos el epic el epic es un buen cómic que se va a vender primero va a comenzar por los 200 luego va a estar bajando por los 100 y luego va a estar en los 80 90 si este cover en verdad no vale bastante pero dependiendo si la gente quiere esta que hay mucho si quiere comprarlo mucho algo que yo les sugiero que no ha tenido tiempo yo de ir mucho a twitter hay los espacios y ver el sentimiento de la persona sobre este cómic y lo que hablan así que no mi gente esta es mi predicción esto no va a ser exactamente así como yo digo simplemente es una predicción de más o menos para saber si voy para el cómic y no pero como esta predicción que yo tengo en verdad no sería buena idea ir a este cómic ya que vemos que los primeros todos van a estar por abajo los tres primeros van a estar por abajo del retail price entonces no va a ser una buena idea pero en verdad me gusta mucho este cómic esto va a ser como una lotería de cual te salga algunos cómics sabemos que aunque sea de común como quiera vas a ganar en este sabemos que eso no van a ganar dinero si eres nuevo en esto de los nfc de cómics en dc si vas para este cómic aunque un poquito más caro que el de vivi si o si vas a agarrar el cómic en verdad no creo que vaya a haber mucha persona que vaya por este cómic en mi pensar pero mi gente no olviden suscribirse al canal denle like y nos vemos para un vídeo más peace no no ¡Gracias!